Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no viene, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita tu nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la espero, que vuelvas, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que es solitario, sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mis quebrantos, tú que recibes en tu madero mi llanto. Guitarra conmigo, si no la viera volver. Guitarra conmigo, si no la viera volver. Guitarra conmigo, si no la viera volver. Que aún la quiero, que aún la espero que vuelvas Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Mi guitarra